Bueno, nuestra temporada, ir sumando minutos, volver a recuperar sensaciones de competir juntos, no sobrecargar a nadie, bueno, ir viendo que cosas estamos bien y que cosas tenemos que acelerar un poquito porque vamos retrasados, yo creo que se han visto varias cosas que tienen que ser parte de nuestra identidad en la que no hemos estado muy bien, digamos, sobre todo el equilibrio entre el rebote ofensivo y el balance, pero bueno, creo que hemos ido recogiendo pistas, los problemas que hemos tenido con Mario en un momento de partido para organizar el ataque estático, las malas entradas al juego en transición, bueno, ir cogiendo cosas para ir trabajando e ir creciendo. Sí, lo que pasa es que ese empaque se puede ver con un quinteto muy concreto, con Willy y con Dilan, en el momento en que, bueno, pues entra Eli, entra Son, entra Baba, bueno, pues ahí tenemos más carencias, ¿no?, a nivel de, bueno, de encontrarnos, de saber dónde jugamos, pero bueno, yo creo que eso nos ha ayudado mucho, Eli ha tenido momentos buenos adelante y atrás, lleva poco tiempo, es normal, bueno, creo que hay cosas positivas para seguir creciendo en pretemporada y creo que estamos en el camino adecuado. Bien, bueno, yo creo que Eli también está buscando ahí su espacio, ¿no?, en la primera parte ha estado demasiado para los demás, sin asumir demasiados tiros, yo creo que en la segunda parte le hemos pedido que llevase más a Cámara en la generación, ha cogido más el balón, ha querido ser más protagonista, nos ha ayudado mucho, ha tenido algún pase que no ha visto por, bueno, él tiene que ir encontrando un poco su espacio y su rol, porque al final la rotación exterior es la que hemos visto hoy, ¿no?, más que Jason pueda jugar al 2 cuando tengamos a Kendrick y a Alberto, pero más o menos es la rotación que vamos a tener, ¿no? Yo creo que lo he visto bien, atrás me ha gustado mucho, ha estado muy sólido, creo que nos puede ayudar un poco más en el rebote, creo que son una primera puesta en escena bastante positiva. Bueno, yo creo que cuando tienes un problema como lo que probablemente podamos pensar que ha sido lo de Darío, se tiene que presentar una oportunidad, ¿no?, y bueno, que no tengamos esos dos jugadores, Darío y Tyson, para esa posición en la que nunca pasaba que no estuvieran uno de los dos, ¿no? Bueno, pues antes de la ausencia de Darío, pues Tyson tiene la responsabilidad de tener que estar más veces, ¿no?, de no poder quitarse, ¿no?, el día que no está acertado y tener que asumir responsabilidades y del día que no está acertado buscar otra forma de ayudar, ¿no? Entonces, bueno, ha estado bien, y Dilan, bueno, yo creo que es una cosa muy positiva, ¿no?, el año pasado, ¿te acuerdas que ya hablábamos de los tiros libres, no?, bueno, pues hoy 13 de 13, creo que me ha fallado un tiro libre en todo el partido, bueno, al final a él se nota también un poco ha jugado casi todos los minutos de 5, excepto un momento que ha jugado al 4, bueno, la idea es que él vaya al 4, pero sabemos que al 5, sobre todo a nivel defensivo, nos da un punto de agresividad al balón, que es muy importante, muy bien, muy contento, bueno, lo que pasa es que, bueno, ojalá que le salga un contrato, ¿no?, para ir a jugar a algún sitio, porque estamos muy contentos, Bava muy bien, en comparación con el año pasado, nos ha ayudado mucho más que el año pasado a entrenar, a Hugo bien, sobre todo nos da la posibilidad de que si teníamos un problema hoy en el 1, pues podía jugar él y Tyson o Mario jugar en el 2, bueno, y los que no han venido, ¿no?, que también nos han ayudado mucho, bien, creo que positivo, cuantos más chavales sumemos mejor, a ver si esta semana se puede sumar del pino al trabajo con el grupo y el equipo, y bueno, creo que es bueno que durante la temporada podemos tirar de los chicos si tenemos algunos problemas.